Maldon Patada de kickoff Sentinelas Con equipos especiales Primera oportunidad para Corsarios Patada de kickoff Tercera oportunidad para Corsarios Primera oportunidad para Corsarios Tercera oportunidad para Corsarios Primera oportunidad Segunda oportunidad para Corsarios Tercera oportunidad para Corsarios Cuarta oportunidad para Corsarios Turno de Sentinelas al ataque Primera oportunidad Otra primera oportunidad para Centinelas Chirinelas Primera oportunidad. Segunda oportunidad. Tercera oportunidad. Segunda oportunidad. Cuarta oportunidad y una yarda para avanzar. Primera y gol para Sentinelas. Segunda y gol para Sentinelas. Tercera y gol para Sentinelas. Primera Turner. ¡A parar de pesa, parar! ¡EВÉNTICA! ¡EFÉNTICA! Tercera oportunidad para Corsarios. 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 ¡Es tuya, es tuya, es tuya! ¡Es tuya, es tuya, es tuya! ¡Es 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 tuya, es tuya, es tuya! ¡Es tuya, es tuya! ¡Es tuya, es tuya, es tuya! ¡Es tuya, es tuya! ¡Es tuya! ¡Es tuya, es tuya, es tuya! ¡Es tuya, es tuya, es tuya! ¡Es tuya, es tuya, es tuya! ¡Es tuya, es tuya! ¡Es tuya, es tuya, es tuya, es tuya! ¡Es tuya, es tuya! ¡Es tuya, es tuya, es tuya! ¡Es tuya, es tuya, es tuya! ¡Es tuya, es tuya, es tuya, es tuya! ¡Es tuya, es tuya, es tuya! ¡Es tuya, es tuya, es tuya, es tuya! ¡Tienes a tuya, es tuya, es tuya, es tuya, es tuya, es tuya! ¡Tienes a tuya, es tuya, es tuya, es tuya! ¡Tienes a tuya, es tuya, es tuya, es tuya! ¡Tienes a tuya, es 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 ¡Llena, llena! ¡Búscala! ¡Vamos, llena! ¡Vamos, llena, llena, llena! ¡Llena, llena, llena! ¡Llena, llena, llena, llena! ¡Vamos, panita! ¡Llena, llena! ¡Muy bien, dijeron, maestra! ¡Llena, llena, llena! ¡Llena, se vea! ¡Llena, llena, llena, llena! ¡Lleva! 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 ¡Aplausos! 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 Marcador final Play Pro 18 Centinelas 13 Corsarios Categoría de Gino High En la primera semana Temporada 2020 En AFEMEX